Me acuerdo. Pues se viene. La cadena es más rápida, violenta. Sí, pero te sale, te sale, te sale. Todavía te recuerdas. Es como la bici. No, pero me sale el básico, pero los otros... ¿Qué otro? El cual era el otro, ¿cómo era? El que él. Recuerda, miro. El cual. Eh, si te pega para decirte, digila. No, mira, eh, está viendo. La cadena te pega para decirte, digila. Sí, claro, obviamente, pues no padeciste, lo estabas haciendo de... Eso, eso. Por eso me gusta la cadena, soy sarmazuchista. Todavía estás gen más. Todavía soy sarmazuchista, ¿ves? Por eso he elegido las cadenas. No, no, no insultas mis cadenas. No. No, 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 no puedo tirar de aquí. ¡Aquilación! Filma, filma, filma. Ahora firmo. Son putos, putos ajos. Que no sé qué era. Mira, cadena de ajos, ¿ves? Lo hago con lo que tengo en casa. Putos ajos. A ver si la tía puede arreglarlo como lo hago yo. No sé, ahí, Mario, esto lo hago, esto lo hago. Lo hago. Toma un ajo. Lo hago. Espérate. Para los bombinos. No, ya te pasa hasta la lanza, yo te grabo. Vale, lo hago. Ahora no. No me grabas ahora. Sí, puede hacer con ajo. Sí, ya te da con lo que sea.